La Armada de Colombia ha dispuesto a las unidades de la estación de guardacostas de Barranquilla para participar en las labores de seguridad durante el desarrollo del mundial de kitesurf en el sector de Salinas del Rey. Las unidades de reacción rápida de guardacostas trabajarán diariamente en salvaguardar la vida humana en el mar durante el desarrollo de esta importante competencia deportiva en el departamento del Atlántico. La Armada de Colombia La Armada de Colombia La Armada de Colombia La Armada de Colombia Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.